...de Tommy, de Fer y de Jair, hablamos con ellos que están en Europa, Barcelona, Dinamarca, feos lugares todos. La verdad que es feo para estar en Barcelona en estos momentos, en la primavera catalana. Pero gracias a todos los que nos fueron mandando mensajes a medidas que íbamos contando, la historia de cómo Tommy con Fer fueron a buscar a Messi, Messi no estaba, los atendió a Antonella. Se cruzaron a la casa de Di María, estuvieron con la mujer de Di María, estuvieron con Fideo Di María. Y bueno, toda la emoción y todo lo lindo que pudimos compartir recién con esta historia maravillosa de estos Santa Fe. Gracias a todos los que la verdad nos mandan muy buena onda por la nota que pudimos compartir, que nos felicitan a todo el equipo por contar estas historias que me parece que valen la pena. Y vamos a seguir haciendo esto. Porque en Dinamarca, en Barcelona, acá en Santa Fe y en todos lados del mundo, ¿qué se festeja el día de hoy? Hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Y ustedes dicen, ¿por qué de la enfermería? Y porque primero eran enfermeras, la mayoría de las mujeres, de las enfermeras eran mujeres, pero después ahora hay enfermeras, hay enfermeros, hay... Entonces, ahora es el Día Internacional de la Enfermería, declarado por la UNESCO. Y queríamos hablar con esas mujeres, con esos... En realidad con una mujer en representación de esos hombres y mujeres que están ahí en la trinchera, que están ahí en el campo de batalla contra las enfermedades, contra los padecimientos... Que pusieron el pecho en la pandemia también. También, por supuesto. Y que hoy siguen trabajando, sobre todo por los pacientes. Por los pacientes, poniendo al paciente primero que nada. ¿Vos contabas con tu papá? Bueno, le mandábamos un beso a todas las enfermeras del sanatorio de Santa Fe que lo atendieron. El Garay. Ah, el Garay. Garay. Pensé que era el Santa Fe. El Garay que lo estuvieron atendiendo. Exactamente, todo muy, muy, muy buena atención. Hablábamos también de las enfermeras que habían atendido a Lice en Buenos Aires. Y vamos con una enfermera, pero mirá dónde trabaja ella. En el lugar más tranquilo del hospital, José María Cuyen. La voy a saludar primero a Lucía Petrucci. ¿Cómo va, Lu? Hola, Lu. ¿Cómo te va? Bueno, contale a la gente dónde trabajas. No, yo trabajo en la terapia intensiva del hospital Cuyen. Yo hace 13 años que trabajo allá. Me recibí de enfermera y fue la única sala que conocí. Así que hace ya 13 años que estoy en esa hermosa sala. O sea que te recibiste y al toque a jugar en primera. Porque es donde las papas queman. No había tiempo, no había tiempo. Yo ya tenía que estar jugando, así como decís vos. Y hay que estar en la cancha metiendo goles. No sé cómo lo hicimos, pero lo hacemos. Claro, porque vos decís... Uno imagina que la enfermería tiene un montón de facetas. La verdad que hoy fuimos con los oyentes, con los saludos, recordando historias de enfermeras que han pasado para bien o para mal por nuestras vidas en momentos no tan buenos, en momentos tristes, en momentos muy buenos también porque algunos recordaban nacimientos y demás. Pero lo tuyo, vos podés aprender un montón de cosas, pero cuando de pronto estás con un paciente, creo que un paciente debe ser un libro distinto donde ustedes aprenden cada cosa nueva. Sí, por supuesto que cada paciente es único e irrepetible. Y más que nada el estar con el paciente es trabajar mucho con la parte emocional porque uno cuando está en salud empieza a vivir cosas que nunca antes había vivido. Por más que te guste, por más que te vas encontrando, por más que mientras vas estudiando y haciendo prácticas te vas poniendo en contacto con todas estas situaciones, estar en el momento, pensar objetivamente, tratar de suprimir esas emociones, esas cosas que te pasan porque vos decís, esa persona puede ser mi papá, puede ser mi mamá, es el amigo o el pariente de alguien y uno tiene que concentrarse de una manera tan importante porque depende de todo, en terapia intensiva depende de todo, mi foco, mi concentración, aplicar todo lo que aprendí porque cuando apenas empezás, sí, hermosas tus notas, hermosas todo, pero lo que se vive en el momento es algo que te queda marcando. Te puedo asegurar que todo lo que vivís nunca más te lo olvidás y para la próxima es mejor. ¿Te acordás ese primer día que volviste a tu casa después de ir al Cushion? Sí, de acuerdo, justamente hoy subí una historia a mi Instagram porque el primer día me encontré con un compañero que lo adoro muchísimo, lo admiro muchísimo y me dijo, ¿cómo es tu nombre? Lucia, vos puedo pegarme Petruchis, vení. Esto es un ventilador, esta es la rama inspiratoria, esta es la rama inspiratoria, tenés que poner el comprimido así, el oxígeno así, listo, perfecto. ¿Lo entendiste? Sí, bueno, me lo desarmó, me dijo, bueno, ahora armálo vos. Si no lo había sentido. O sea, fíjate cómo son las cosas, no había tiempo, era importantísimo, viene un paciente, más en la terapia intensiva del Cushion, que es a cama caliente, no hay tiempo. Vos decís, en la carrera de enfermería nadie te va a enseñar a cómo utilizar un ventilador. Y bueno, lo admiro y lo quiero muchísimo porque así, corto, sencillo y rápido, aprendí en mi primera vida a preparar un ventilador para los pacientes. Pero aparte, no te podés equivocar, Lu, o sea, no hay margen de error, es una presión tremenda. Exacto, exacto, apalancarse con los compañeros, siempre tenemos esa cosa de los viejos y los nuevos, yo ya pasé a ser de las viejas con 13 años de adentro, soy de las viejas, viste, y bueno, sabemos que el compañero nuevo estuvo, está en donde nosotros estuvimos. Es algo a veces difícil de explicar porque somos serios y bastante fuertes a la hora de actuar, ¿no es cierto? Es lo que hacemos, ¿no? Y a veces suceden las cosas tan rápido que o te quedan mirando o actúan y tienen miedo, pero, a ver, somos seres humanos y estamos ahí en realidad para ayudar a otros. Ese sentimiento, esa emoción de querer estar, mirar a lo mejor porque le estás salvando la vida a alguien, es lo que te hace mover, te hace mover, te hace pasar los miedos, te hace pasar las inseguridades, te hace pasar un montón de cosas y te hace crecer, tanto como persona, tanto como decir, guau, realmente esto es lo que mi corazón quiere, esto es lo que va a mover montañas, me encanta, y prefiero estar ahí y no estar del otro lado, ¿entendés? Es muy emocionante, es muy gratificante. Los que tenemos este motorcito adentro que querés ayudar hasta una persona a cruzar la casa, a veces ahora viste que la empatía se bajó muchísimo. Sí, bueno, de todas maneras, es difícil mantener a ese ritmo de trabajo la sensación de, no, este paciente es una persona que tiene una vida, que tiene un montón de cosas atrás. Bueno, pero mirá lo que está pasando, Lu, yo estoy charlando con vos, estamos hablando con Lucía Petrucci, es enfermera de la terapia intensiva del Hospital Cuyen, mirá lo que está pasando y ya hay gente que empezó a comunicarse con nosotros, para felicitarte y agradecerte, porque en algún momento vos cuidaste de algún familiar querido. Mirá, tengo uno que me está escribiendo ahora, Lu, que dice que tiene su hijo internado ahora en la terapia, y que vos lo estás cuidando, y dice, te voy a leer exactamente, dice, denle las gracias a esa enfermera por cuidar y atender a mi hijo, Ezequiel Esquivel, que está en terapia, Cama 7 Sector A, ingresó hace 7 días y yo quiero agradecerle públicamente lo que está haciendo por mi hijo. Pero agradecerle a todos, chicos, somos más de 80 en la sala, somos más de 80 enfermeros, y Ezequiel está cuidado en el sector que tiene 40 enfermeros para él, ¿me entendés? Para él y para todos, o sea, yo solamente estoy poniendo la voz de un equipo maravilloso de chicos que trabajan con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y también con mucho amor, ¿me entendés? Con mucho compromiso, no te da tiempo la salud, ¿me entendés? Cuando vos querés ayudar a los demás, uno quiere que todos salgan, que todo sea un mal recuerdo, o que al contrario, queremos que sea un excelente recuerdo ese momento tan difícil de estar en terapia intensiva, como también estar en una unidad coronaria, los compañeros de la unidad coronaria, donde nosotros a veces tenemos más pacientes lúcidos, tenemos más contacto, acompañar a ese paciente que tiene todo el mundo dando vuelta, todo el mundo dando vuelta, y vos venís con tu mundo dando vuelta, ¿eh? Yo practiqué el ejercicio de abrir la puerta de la terapia, y ahí estoy para los demás, y cuando cierro la puerta, ahí me puedo dedicar a mí, pero en ese momento hay otra persona que me necesita muchísimo más, muchísimo más que todo, y agradecemos, ¿sabés qué? El aguante de la familia, el aguante de la familia, de las parejas, de los vecinos, de todas las personas que tenemos al lado, porque saben, saben y reconocen que nosotros vamos y llegamos cansados, y tenemos doble guardia, y tuvimos días difíciles, y a veces no queremos estar, porque imagínate si a veces nosotros no lo toleramos, contártelo a nuestras personas de alrededor, no lo hacemos y lo guardamos. Sí. Vos hablabas de las familias, Lu, yo agradezco, vos sabés lo que es el mensajero de la radio, el mensajero de aire de Santa Fe, es impresionante, explotan los mensajes, después vamos a ver si los podemos leer, porque mucha gente que te manda saludos, mucha gente que agradece a vos, a todos los enfermeros de los distintos hospitales, también gracias por el espacio para los enfermeros, nos dicen también, pero vos hablabas de los familiares, y yo tengo un familiar en línea, que yo creo que va a estar eternamente agradecido, toda la familia, lo que pasa es que, bueno, fue un caso famoso, pero te animás a saludarlo, está Walter, no sé si lo conoces a Walter, que es el tío de un pibe que todos hicimos fuerza para que se mejorara, que es Lucio Belfiori, y está Walter en línea. Walter, ¿cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, escucha, yo no quiero que me saludes a mí, la tenés a Lu, ¿vos la conocés a Lu? Sí, ¿cómo no la voy a conocer? Buenas tardes, Lucia, feliz día. No lo escucha, para que no lo escucha a Walter, no lo escuchás a Walter, te está saludando, Lu, a ver cuándo lo vas a escuchar. No lo escucho a Walter. Pará, vamos a ver, porque viste que esto de las comunicaciones no es fácil. Mientras tanto, ¿te leo un mensajito? Sí, no, no es simple, la cantidad de mensajes. Marcelo, de Gobernador Crespo, muy agradecido a los enfermeros y enfermeras del Cuyen. Estuve un mes internado y en ese tiempo ellos fueron mi familia. Lo amamos. Pero Lu, ¿sabés la cantidad de mensajes que tengo? Ojalá pudiera llegar a leer Roberto, Graciela, estoy tratando de verle el WhatsApp, porque muchos no nos ponen el nombre, pero que dicen, claro, es el hospital del Cuyen de referencia, ¿cuántas historias que pasaron? A ver si Walter podemos saludar, a ver, habla Walter, a ver si te escucha Lucía. Hola Lucía, buenas tardes. ¿Lo escuchás? Muchísimas gracias, Walter querido. Ahora se escuchan, Walter, habla con Lu directamente, yo salgo de acá, mira. Qué alegría que me han dado los chicos la posibilidad de contactarme acá hoy en tu día y en nombre de vos hacerles llegar un agradecimiento eterno a todas las enfermeras y a todo el personal que tanto acompañó a Lu. Por favor, muchísimas gracias a ustedes siempre por confiar en nosotros, por confiar en nosotros. Yo siempre les digo, tiene que ser, es de valiente estar del otro lado y dejarle lo más preciado de tu vida, un hijo, un pariente, lo que sea, a personas desconocidas, ¿eh? Hay que estar del otro lado. Así que al contrario, nosotros agradecemos a vos por haber confiado en nosotros desde el primer día. Desde el primer día y hasta el último que nos fuimos, que el buceo se fue y lo aplaudíamos con todo el amor del mundo. Sí, sí, lo sé, lo sé que pasó eso y es realmente así. Nosotros confiamos plenamente en todo el equipo médico y todas las enfermeras y en particular con vos, la buena onda que le ponías todos los días cuando entrábamos a visitarlo y nos peleabas y nos decías que te lo querías llevar a hacer la rehabilitación a tu pileta y nosotros te decíamos que no, que nosotros teníamos una mejor pileta en el club. Claro, me decían que yo tenía una palandana, vos podés creer. Es cierto, es cierto, mirá cómo te acordás. Pero va, vale. No importa, no importa. Ya ahora lo veo, lo veo. Lo veo a Lucio andar en su bicicleta fija, lo veo con Ana feliz. Creo que, fíjate qué importante que fue la familia y que, bueno, no lo vamos a decir, pero lo vamos a decir. Y sí, lo hacíamos pasar un ratito más y lo hacíamos quedarse un ratito más para que charme con él. Y, bueno, siempre le decíamos, por favor, no diga nada porque enreda nuestras cabezas, pero ya sabía que somos así. Si usted puede hacer algo más, lo vamos a hacer. Walter contaba, yo me acuerdo, Lu, el momento en que despertó Lucio, que fue un momento muy fuerte, ¿no? Y todo el apoyo de ustedes, lo importante que fue a partir de ahí, a partir de que él entró en conciencia. Y, Walter, vos siempre contabas qué impresionante todo el equipo, cómo hacían fuerza con ustedes a la par, la familia, el equipo médico y los enfermeros, ¿no? Sí, 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 increíble. Increíble. Y, bueno, todo como lo fueron llevando, él, pobre, después, cuando se despertó, al principio no podía comunicarse verbalmente, pero siempre las chicas estaban atentos o intentaban estar lo más atentos posible por cualquier necesidad que él tenía. Y realmente, hoy en día, verlo como está, como evoluciona día a día, es asombroso. Bueno, Walter, sí. No sé, a mí, no sé si, no es para cualquiera lo que hacen ellos, porque no sé si podría estar en esa situación y tener que, al mismo tiempo, ir trabajando y que dependa de vos la vida de otra persona, conteniendo a la familia y, además, todos los problemas que cada uno pueda tener en su vida. Realmente es una labor impresionante. No, pero a ver, lo que contaba Lucía, porque lo contenía a Walter y a Griselda, que es la mujer y a la familia, a todos los que iban, con esos chistes que hacía Lucía, le daban ánimo a Walter. Claro. Porque era ir y tener que estar entero para que Lucio los vera bien. ¿Es así, Walter, o no? Sí, exactamente. Uno tenía que tratar de dejar las emociones en la puerta y tratar de estar lo mejor posible con él. Y, bueno, la onda que le ponían las chicas siempre nos dejaba tranquilos que en el momento que nosotros nos íbamos iba a estar contenido. Y, bueno, eso es muy importante para todas las personas, porque hay las salas de terapia, yo no alcancé a contar cuántos boxeos, pero debe ser más de 10 que tiene cada sala y las chicas están atentas a todos. Y es muy importante cuando el paciente despierta todo el apoyo de las personas más cercanas, que son en primera línea las enfermeras y los médicos. Así que la verdad que hacen un laburo impresionante y, de paso, voy a aprovechar la oportunidad para que le mandes también un cariño muy grande a todas las chicas de la Sala 2, donde yo hace un año estuve internado con el COVID y también hicieron un trabajo espectacular. realmente sorprendido gratamente con todo el personal del Cuyen. La gente piensa a veces que un hospital público no tiene esa atención y realmente hay un grupo humano impresionante. Bueno, Lu, no sé si querés responderle algo, pero esto, no, no, yo les digo, ¿sabes lo que debe ser tener a Lucía? Y las compañeras, yo veo algo a veces de las fotos que sube Lu, son todos unos fenómenos, la verdad. Nadie quiere estar ahí en la terapia intensiva del Cuyen, obviamente. Es estar en la trinchera. Pero bueno, qué genias son, Lu, porque ponerle esas ganas... Vos pensá que yo, aparte, hago como que canto. Imaginate, cuando Lucho estaba medio medio, le digo, ¿querés que te cante una canción? No, está bien, gracias. Ah, viste, que podría estar peor. Viste, si querés cantar, puedo bailar. El perreo me sale ahí porque ya estoy media viejita, estaba con los llego, pero puedo cantar si sería peor. No, no, está bien, gracias. Me voy a dormir en el tiempo. Claro. Mantenerle, charlarlo. Charlarlo, Lu, hasta en eso, a cualquier paciente, ¿no? Pero, claro, y también tenemos esos momentos en los que llegan, estás en un momento feo, llegas al fondo, te das cuenta de tantas cosas y lo querés compartir. A mí me ha pasado muchas veces que he tenido que trabajar mucho, mucho, porque yo también, psicólogo, qué sé yo, los últimos mensajes de las personas que estaban internadas por COVID, los últimos, decir a mi familia que los amo, los últimos, dame la mano fuerte que no quiero estar solo. Esa persona tal vez es a vos lo último que vea. ¿Sabés lo que es eso? Vos te lo imaginás. Vos con qué, cómo podés estar en ese lugar. Nosotros, no sé, nos volvemos hijas, nos volvemos madres, nos volvemos parejas, nos volvemos todo, todo, agarramos la mano fuerte y no la soltamos. Y estamos, queremos lo mejor. Es muy fuerte estar en terapia intensiva. A veces dicen, son medio fríos ustedes, a veces son medio callados. Es tanto que movemos, pero al contrario, al contrario. Creo que después de la pandemia conocieron al enfermero de terapia intensiva y por todo lo que vive y siempre agradezco muchísimo el espacio que nos dio la sociedad para conocernos y los abrazos y las cosas lindas con estos reconocimientos que antes no se veía en el enfermero de terapia y de la UCO y de la Guardia, por ejemplo, los chicos de la Guardia a veces son un pasaje nada más porque ellos reciben y están ahí con los peores papas. Están en lo peor, en la desesperación y ellos son fenómenos. Vos siempre que paso, siempre que paso y saludo, están todos bien. ¿Entendés? Increíble. Lu, vamos a despedirlo a Walter. Walter, gracias por estos minutitos. ¿Querés saludarla y despedirte también de Lu? Gracias, gracias a ustedes, Luchi, por darme la posibilidad de volver a reencontrarme, aunque sea por este medio con Lucía y volver a agradecerle y no quitarle más el protagonismo porque es su día. Así que, te felicito el laburo que hacen y los queremos mucho. Gracias, Walter. Te espero la palangana, ¿sabés? Cómo no, ya te voy a ir a visitar. Escuchá, no, no, acá, visitala con una factura, Walter, ¿con algo? Sí, sí. Siempre le digo, manden facturita. Bueno, bueno. Gracias, Walter. Gracias a ustedes. Ahí está, el tío de Lu. Sí, eso es importante. Bueno, lo despedimos a Walter. Che, facturas para las enfermeras en su día, ¿no? Sí, totalmente. Por favor, yo he visto fotos que a todos le han regalado, chicos de la parte privada, de la parte pública. Vos decís, pero es lindo que te reconozcan, que te manden cosas, que te agradezcan. Nosotros siempre hacemos todo sin esperar nada en cambio. Cuando te hacen mucho de cuidar, pero no nos dejamos cuidar. Entonces, cuando nos hacen un mismo, nos llega, nos llega un montón. Bueno, acá, yo te digo, la cantidad de saludos que hay, los escucho y se me explota el corazón. Tan noble gesto de ustedes de compartir esta charla con todo el público de Aire Santa Fe. Es un enfermero, evidentemente, dice, es el que nos está escribiendo, que también se suma a lo que vos estás contando. ¿Cuántos colegas tuyos deben estar reflejados en lo que vos contás, no? También, me imagino que, bueno, te elegimos a vos, pero en vos, pensá, todos tus compañeros, ¿80 dijiste que son los enfermeros de ahí, de terapia? Sí, terapia intensiva tenemos, son tres salas, 30 camas en total y somos 80 y vamos, somos un, aproximadamente. ¿Cuántas horas, cuántas horas por día estás ahí en el Cushion? Yo estoy seis horas, cuidados críticos, se trabajan seis horas, lamentablemente, hay chicos que están contratados y que no se lo respetan esas seis horas, tienen que trabajar ocho horas y la verdad que ocho horas en una terapia intensiva produce un desgaste que no te lo recuperás, no te lo recuperás para nada, así que, ojalá pronto, o sí, y de esa gente que está escuchando y que pueda hacer algo por eso y por los chicos que se quedaron, aguantaron los trapos y están solo por un contrato, y hay que mover eso porque somos necesarios, ¿entendés? Las cosas se sostuvieron gracias a ellos y se merecen muchísimo, se merecen muchísimo y se merecen el respeto por lo menos y la valoración de todo el trabajo que hicieron. Lu, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros, tu tiempo, porque sabemos que estabas descansando, que ahí laburaste, aparte, después se va a la pileta, hace gimnasia, no sé cuánto duerme esta mujer, es una cosa de loco, pero bueno, la pala, no tiene una linda pileta donde trabaja, que no es una pala, sí, sí, donde das clases, ¿qué das? Contale a la gente, ¿das clase también? Claro, yo soy instructora de agua y bueno, doy clases de acuazumba y acuacross. Acuazumba. Durante muchos tiempos acuazumba, van a saber lo que son mis sirenitas, van a saber lo que son, ya en agua, les hago unos temas, yo a veces me tiro al agua y quiero hacer las coreos que hago y después digo, ¿por qué me dan pelota? ¿Por qué no me dicen? Tengo que aflojar un poco, ¿viste? claro. No, son simples, pero eso quiero recalcar un poco, como experiencia a mí como enfermera, me pasaba que trabajaba doble guardia, hice un burnout, me estresé muchísimo, quedé con diabetes y con hipotiroidismo, todo por trabajar muchísimo, muchísimo, y en sala de cuidados críticos. Compañeros y queridos amigos, cuiden su salud, hagan algo, como a mí me sirvió muchísimo poder dedicarme mi otro trabajo a mí misma, a divertirme, a seguir haciendo lo que hago que es ayudar a la gente porque lo ayudan todos y tal vez, tal vez la vida no nos pide tanto, 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 tal vez la vida también quiere que estemos bien para poder dar ese bien a los demás. Así que equilibren, equilibren, salud mental, salud emocional, un vinito de vez en cuando. Tal cual, que hace muy bien para la salud. Luz, feliz día para vos y mandale saludos en tu nombre a todos los enfermeros del Cuyen y obviamente a todos los enfermeros de todos los nosocomios de Santa Fe. Gracias. Serán dados para todos, ellos se lo están dando y como dicen los chicos ahí que se escriben, gracias por este espacio y por reconocernos y por el mismo alarma que nos están dando. Ahí está. Gracias Luz, te saludamos. Lucia Petrucci, enfermera del Hospital José María Cuyen de la Terapia Intensiva del Hospital.